¿Qué es la Biblia? Al método científico, ¿no? A la demostración de la veracidad de una cosa, de otra, del dato. Pero la mentalidad semítica, la mentalidad del pueblo de Israel, la mentalidad oriental y también la mentalidad literaria, en el fondo, busca transmitir la verdad, transmitir una vendad muy profunda que no se puede transmitir diciendo esto es sota, caballo y rey y lo hace a través de un relato. Y de alguna manera, nosotros, aunque estamos en el siglo XXI, seguimos y hemos seguido muchas veces haciéndolo. Lo hacemos con los más pequeños, ¿verdad? Con los cuentos que contamos, las historias de nuestra vida, en el fondo, siempre queremos enseñarles algo, transmitirles algo que es verdadero. Y en la Escritura, la palabra de Dios tiene siempre una verdad y una buena noticia que Dios nos quiere revelar. Dios nos quiere hacer, quiere hacer que lo conozcamos y que nos conozcamos. Porque conociéndolo a Él y conociéndonos a nosotros mismos, podremos vivir de verdad, podremos vivir en plenitud, podremos discernir entre el bien y el mal, podremos recorrer los caminos que Él haya preparado para nosotros en esta vida. Y si no, muchas veces andamos despistados. Y en nuestra vida tan ajetreada y tan acelerada, no solo despistados, sino que además andamos como pollo sin cabeza. Vamos corriendo a golpes, pum, 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 hasta que ya no nos queda energía. Y mirad, hoy hay una frase que enmarca todo el pasaje del libro del Génesis. Estamos en el segundo relato de la creación del hombre. Para que veáis que la Biblia no es un libro científico, en lo más estricto de su palabra hay dos relatos distintos de la creación del hombre. Y en los dos se está transmitiendo la verdad sobre la creación, sobre quién es el ser humano y sobre quién es Dios, expresado en modos, palabras, expresiones y relatos distintos. Y no los quita la iglesia y dice, no, vamos a quitar este porque se van a dar cuenta que... No, no. Porque en los dos el Señor está hablando a su creación, a sus criaturas, a sus hijos. Os decía que hay una frase que traspasa todo el pasaje de hoy, que es, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. El ser humano, Adán, que representa a toda la humanidad, se encuentra con toda la creación, pero nada en el fondo le satisface. Nada le resulta suficiente. Esto es San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre el amor humano, lo que se llama la teología del cuerpo, dice que es la soledad originaria que hay en el corazón de todo hombre. Todos tenemos en el fondo un agujero negro, por decirlo así. Sabéis que los agujeros negros lo que hacen es tragarse toda la materia que hay a su alrededor, ¿no? Y es un agujero que nunca se acaba de llenar. Es un agujero que no se puede llenar con las cosas, ni con los proyectos, ni con nada. Pero esta soledad originaria, este vacío interior, digamos, que hay en el corazón de todo ser humano, no es un fastidio, porque es justo aquello que nos hace ponernos en camino, salir al encuentro del que tenemos delante. Es aquello que nos hace darnos cuenta que no somos autosuficientes, que estamos como incompletos, que nos falta algo. Necesitamos relaciones en las cuales vamos poco a poco siendo complementados, en las que vamos desarrollando todo lo que realmente somos. Perdón, si me estoy poniendo muy filosófico, voy a intentar no hacerlo. No sé si lo conseguiré. Bien, Adán se encuentra con Eva, Dios pone a Adán y Eva cara a cara, y entonces Adán exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Reconoce, en el inicio de la Escritura, en el capítulo 2 del Génesis, aparece algo que va a marcar a toda la humanidad, y es la relación de complementariedad, en igualdad, hueso de mis huesos, carne de mi carne, del varón y de la mujer. Ahí es donde está la plenitud de la imagen y la semejancia de Dios, en la masculinidad y la feminidad, que se complementan, que se unen. Y esto está desde el inicio de la creación, con lo cual, lo que nos está hablando la Escritura, que esto va más allá de la fe, es algo que toca a toda la humanidad, a todas las culturas. Es muy extraña la cultura que no tenga la institución del matrimonio, muy extraña. Prácticamente todas las culturas, incluso las más primitivas, tienen la institución del matrimonio como la fuente de la familia y como la estructura de la sociedad. Y entonces, aquí aparece una forma de relación complementaria, de la que dice la Escritura que serán los dos una sola carne. Mira, Jesús habla de esto en el Evangelio, porque, fijaros, esto del divorcio no es del año 80, ni del 78, es que no sé de qué año es la ley, creo que es del 78, pero no me acuerdo bien, la ley del divorcio en España. Esto no es del progreso de las culturas, ni del progreso de la sociedad. Fueron unos fariseos y le dijeron a Jesús, oye, ¿es lícito divorciarse? Antes de que Jesús estuviera, estaba ya este dilema. ¿Y de dónde viene esta ruptura de los que son una sola carne? ¿Por qué aparece esto en la relación entre los hombres? ¿Por qué lo que es una relación de amor complementaria, de ayuda mutua, que además se convierte en una fuente de vida? ¿Por qué de repente no encajan las piezas? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué los fariseos tienen esta inquietud? Y van a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús les dice, ¿qué os mandó Moisés? Es decir, ¿qué está en la ley de los judíos? ¿Qué están los mandamientos? Y Moisés dijo que se divorciara, que hiciera un acta de repudio, para que quedara claro que había sido repudiada por su marido. Que no es que ella fuera una adúltera, sino que su marido la había alargado. Y por lo menos no quedara indefensa diciendo otras cosas, ¿no? Que quedara claro lo que había pasado. Y es impresionante lo que dice Jesús aquí. Por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Por la dureza de vuestro corazón. Dios lo que quiere, dice, al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre, a su madre, señor, a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, repite, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Aparece esta realidad. Que es la realidad natural de la humanidad. La unión entre el varón y la mujer de la que surge la vida. En un compromiso estable y público, reconocible ante todo el mundo. Un compromiso de amor, de entrega mutua, de donación. Sin embargo, después habla claramente, ¿no? Dice, el que puede irse a casa con otra cometa adulterio, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es nuestra experiencia? Bueno, mi experiencia como sacerdote, que estoy cerca de muchos matrimonios, es que muchos viven dificultades y muy graves, a veces. Hay matrimonios y matrimonios cristianos que incluso muchas veces viven su matrimonio como una carga. Y a veces con un sentimiento profundo de fracaso. Muchos que han visto la necesidad en algún momento incluso de romper la relación o mediante la separación o el divorcio. Si miramos ya incluso más allá de los márgenes de la iglesia, es una cosa completamente habitual y en nuestra sociedad ya mirada sin ningún tipo de recelo, aparentemente, aparentemente, porque las consecuencias siguen ahí. El 80% de los divorcios son en los primeros cinco años de matrimonios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mirad, pasa una cosa muy sencilla. Más allá de la mirada sociológica, incluso psicológica o política, pasa una cosa y es que la familia, la unión del varón y la mujer que generan vida a través de la relación sexual, abierta a la vida y que cuida y educa de sus hijos y que se aman y los aman, es imagen de lo que Dios es. Es la imagen de una relación de amor. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en el fondo no solo las cosas no pueden llenar el vacío que hay en nuestro corazón, es que las personas tampoco pueden llenarlo. Lo que pasa es que al quitar a Dios de la ecuación de nuestras vidas y al quitar a Dios del matrimonio, de la familia, de la sexualidad, de la reproducción, necesitamos que otro llene el vacío que yo tengo. Un vacío que dice Chesterton, dice en el corazón de cada hombre hay un vacío del tamaño de Dios. San Agustín muchos siglos antes lo dijo de otra manera. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Y entonces, si Dios no está, si el matrimonio no es una cosa de tres, si no está todo puesto a la luz de la voluntad de Dios, es muy difícil, a no ser que sean dos personas extremadamente equilibradas y encajadas. Es muy difícil. Porque yo le pido al otro que sea perfecto para mí, pero el otro me está pidiendo a mí que yo sea perfecto para él. Yo le pido al otro que llene esa soledad originaria que hay dentro de mí que yo ni siquiera mismo comprendo. Pero el otro me está pidiendo lo mismo a mí. Estamos pidiéndole a alguien que es limitado, que llene un vacío, una necesidad infinita de amor que nadie puede llenar. Y entonces el maligno que conoce esto y que quiere destruir la obra de Dios en el mundo, que es que los hombres conozcamos el amor y que tengamos experiencia del amor que es Dios, va a destruir la imagen más perfecta del amor, que es la familia. ¿Y cómo? Muy sencillo. ¿Suena la expresión revolución sexual? ¿Suena esa expresión? ¿Suena la fecha de mayo del 68? Si no suena, debería sonarnos, al menos. ¿Qué pasó con la supuesta liberación sexual? Muy sencillo. Separar el sexo de la reproducción, primer paso, con los anticonceptivos. El sexo ya no es una unión de amor que está abierta a la generación de la vida, sino que es simplemente una unión de amor cerrada en sí misma. Y un amor que se cierra en sí mismo le pasa como el agua, que se estanca. Primer paso. Separar la sexualidad de la reproducción con la anticoncepción. Un amor que ya no es fecundo, que no da vida. Segundo paso. Y la Iglesia publicó, Pablo VI publicó la Humana Evite y habló del peligro de los anticonceptivos y dijo a las familias esto no es cristiano, esto va a destruir a la familia. Incluso hubo conferencias episcopales prácticamente en bloque, como en Francia, que dijeron no aceptamos este texto del magisterio. La mayoría de los matrimonios, incluso cristianos, guardan los preservativos en la mesilla de noche. Es una forma de vivir el matrimonio que cierra las puertas a Dios, se cierra en sí mismo y lo va mermando desde dentro poco a poco. Segunda separación que hizo la revolución sexual. Separamos el sexo del compromiso. ¿Por qué esperar hasta casarse? Si nos queremos y el sexo es para los que se quieren, ¿por qué esperar hasta casarse? Y separó el sexo del compromiso, de la entrega del futuro, que es la entrega total de la vida. Porque yo le he entregado totalmente a mi vida a alguien cuando no solo le digo me entrego a ti, sino que le digo me entrego a ti hasta que la muerte no se pare. Ahí he tirado todas las fichas. Ahí me la he jugado. Ahí no tengo ya un as en la manga. Pero cuando yo desvinculo la sexualidad de esta... Hago una entrega total del cuerpo sin una entrega total del alma, la sexualidad va degradándose, va banalizándose. No está la entrega de la vida. El sexo queda como algo preparado para el tercer paso, que es la separación entre sexo y amor. Ya no hace falta que nos queramos. ¿Te apetezco? Tú también me apeteces. Lo que se llama el consentimiento. Te doy permiso. Nos damos permiso, pues ya está. Aunque nos hayamos conocido hace diez minutos, nuestros jóvenes están viviendo esta sexualidad muchísimos. No todos, ¿eh? Pero muchísimos. Y pueden tener perfectamente relaciones sexuales con distintas personas en dos noches distintas del mismo fin de semana. Y esto no le digo porque lo he leído. Lo digo porque me lo cuentan ellos. Y esto va poco a poco, poco a poco, ¿qué va haciendo? El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios en una relación de amor, de entrega mutua, que genera vida, que lo iguala al Creador, que colabora con el Creador dando vida, poco a poco se va, perdonad que diga la palabra, animalizando. y entonces estás rotito a añicos, rotito a añicos. Porque no estás viviendo humanamente, estás viviendo en tu versión más baja, en tu versión más instintiva. Y entonces, toda esta ensalada, todavía le damos un cuarto paso que estamos viviendo. Ahora separamos sexualidad e identidad. Tu cuerpo ya no dice quién eres. No eres nadie. Te tienes que construir tú a ti mismo. Tú te tienes que inventar a ti mismo. Tienes que definirte tú a ti mismo. Nadie te dice quién eres. No sabes quién eres. Naces como un interrogante. ¡Qué angustia tan profunda! En vez de descubrirme, lo que pasa es que me tengo que definir. Me dan una responsabilidad que no sé qué hacer con ella. Y entonces ya no queda nada. Ya no hay matrimonio. Ya no hay familia. Ya no hay una sociedad estructurada. Ya no tengo dónde agarrarme. No tengo quién me proteja. No tengo con quién ir a misa el domingo. Quedo a la intemperie. Solo. Y que había dicho el Señor desde el principio de la creación. No es bueno que el hombre esté solo. Y el maligno cuando te pilla solo te hace añicos. Entran todas las tentaciones. Las heridas empiezan a sangrar. Y además, toda esta ensalada que hemos dicho, la separación entre el sexo y la reproducción, entre el sexo y el compromiso, entre el sexo y el amor, entre el sexo y la identidad. Gracias. Porque esto existía hace mucho tiempo, pero con internet y las redes sociales es mucho más fácil. La alineamos con pornografía, sexo online, y de paso vamos a hacer que los médicos digan que la masturbación es estupenda para el conocimiento de la propia sexualidad. Y que es lo mejor que puedes hacer para empoderarte, para descansar, para relajarte, para no estar nervioso, para sentirte bien, para aliviar tensión. Y entonces ya tenemos una ensalada estupenda que te ha dejado más solo que la una. Donde cada vez te cuesta más amar de verdad y cada vez te cuesta más percibir el amor. Donde en vez de confiar estas carne y carne y hueso de mis huesos vivimos en relaciones de desconfianza. Porque no sé qué va a pasar. Porque no puede haber compromiso. Porque vemos que todo se cae. Porque vemos que hasta que incluso los que se atreven a comprometerse. La gran mayoría hoy en día no consiguen cumplir su promesa hasta que la muerte no se pare. Y en esta realidad que vivimos con todos los añadidos después, ¿no? De las relaciones homosexuales, de la transexualidad, de las relaciones abiertas, del poliamor, etcétera, etcétera, etcétera. De la diferenciación entre sexo y género, etcétera, 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 etcétera. No es momento ahora para entrar en todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo nos responde? ¿Cómo nos mira? Yo no sé la situación que tenéis cada uno de los que estáis aquí. Algunos sí que la sé. Otros no. ¿Cómo te mira el Señor? Y dice, Señor, ¿qué hacemos con mi familia? ¿Y qué hacemos conmigo que me divorcie? ¿Y qué hago yo que estoy en esta situación? ¿O yo que siento esta atracción hacia personas de mi mismo sexo? ¿Y qué hago yo que, no sé, que he vivido mi matrimonio siempre así? Pues mira, el Señor dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué es lo primero que quiere hacer contigo? Pues lo que hace con los niños. Abrazarte y bendecirte. Imponiéndote las manos. Quiere decirte, estoy aquí para ti. Quiero sanar tu corazón. Sé que hay muchas relaciones a lo largo de tu vida que en vez de construirte, de consolarte y de hacerte crecer, te han herido y te han destruido. A veces relaciones incluso de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de un novio, de un marido, de una mujer, de un hijo. Sé que estás herido. Sé que has hecho a veces lo que has podido. Pero si me dejas, yo te iré sanando. Si me dejas, yo te abrazo. Y comenzamos de nuevo y yo te enseño. No te voy a decir mentiras. No te voy a decir que todo está bien. No te voy a decir que da igual 8 que 80. Te voy a decir la verdad porque te quiero. Pero no te voy a dejar de abrazar y de bendecir si tú te dejas. Y yo sé que algunas personas que estáis aquí hoy en la Eucaristía habéis vivido esto. Después de vivir una vida a nivel matrimonial, sexual, etcétera, 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 pues como entendíais o como podíais, habéis descubierto el amor del Señor y habéis dejado que el Señor os enseñe cómo vivir bien esta realidad en vuestra vida. Que es una realidad crucial porque es una expresión eminente del amor. Y si estamos heridos en el amor, estamos heridos en nuestra relación con Dios y estamos heridos en nuestra misión hacia el mundo. y en el fondo el maligno siembra una mentira y es nadie te quiere y tampoco puedes querer a nadie. Y aquí estás más solo que la una. Porque ni existe Dios, ni existe familia, ni existe un propósito, ni existe una vocación, ni existe una misión, ni existe nada. Y la última consecuencia, ¿cuál es? Del pensamiento de nuestra sociedad que quita a Dios de la ecuación. Aquí has aparecido por casualidad y un día no sabes cuándo desaparecerás. Así que por lo menos mientras estás de cabirón, chico, disfruta de lo que puedas. No te niegues a ningún placer que puedas experimentar. El Señor te dice tú has nacido por mi amor. Yo te he creado. He pensado en ti desde antes de la eternidad. Has nacido para ser amado. Por eso te regalé una familia y a través de ella que tú pudieras descubrir mi amor. Y has nacido para amar. Esta es tu vocación. Y vas a aprender a hacerlo en esta vida y lo vivirás plenamente en el cielo. Entonces la historia cambia. Jesucristo es el que nos ha abierto este camino. Pidamos en esta Eucaristía no sé si te ha removido algo por dentro, si has pensado en alguien al escuchar estas palabras o durante la humilidad pues pon su nombre o pon esta situación en el altar. Cuando yo levante el pan y el vino y lo presente y bendiga al Señor por estos dones dice Señor aquí está aquí está mi puzzle roto. Haz tú lo que quieras que yo ya no sé cómo se monta. Y recuérdate que para Dios nada hay imposible. Gracias. Gracias.